Muy buenos días mis queridos suscriptores, el día de hoy estamos desarmando lo que es el tablero para revisar lo que es el RPM, esta parte de aquí, esto. Para eso tenemos que desmontar lo que es esta tubería del aire acondicionado, espérense a ver si se puede ver ahí, ok aquí, estamos desmontando lo que es la tubería del aire acondicionado de esa esquina, vamos a quitar ese tornillo, ¿sabe? tiene tornillo ahí arriba, vamos a quitar los tornillos para quitar esta tapa y así sacar el millero y corregir la falla que tiene el RPM, que pienso que está desconectado también. Aquí vemos ya que hemos completado el trabajo, miren, ustedes saben, miren, ahí, ya nuestro RPM está funcionando, funcionando bien. En el caso de este RPM, la aguja estaba descalibrada, lo que hice fue calibrársela y nada, ya ustedes saben, miren, ahí está funcionando. Ahora, suscríbanse a mi canal Rubén García RD y ya ustedes saben, ahora vamos a armar todo y luego les muestro cómo quedó todo. Bueno, aquí seguimos con el proceso, miren, ya quitamos la calcaza que es lo que va encima del millero, ok. Ahora vamos a quitar ese tornillo y este otro tornillo y ya ahí el millero va a salir, va a salir. Entonces, vamos a trabajar con eso y vamos a seguir haciendo el trabajo para revisar por qué si es que está desconectado el RPM, que eso es lo que estamos tratando de resolver. Míralo ahí funcionando ya, normal.